La semana pasada, el gobierno decidió presentar un proyecto de ley para expropiar la mayoría de las acciones de Repsol y así retomar el control estatal sobre YPF. Por eso, Cae Al Quien Caiga vino hasta Madrid, para escuchar cuál es la opinión de la gente en la calle, saber qué piensan los diputados. Además, fuimos a buscar al presidente Mariano Rajoy y nos presentamos en las oficinas centrales de Repsol para hacerles algunas preguntas. ¿Querés saber qué pasó? Mirá la siguiente nota de Cae Al Quien Caiga. ¿Qué piensas acerca de la decisión que tomó el gobierno argentino de expropiar YPF? Muy mal. Horrible, me parece muy mal. Me parece muy mal, mal no, malísimamente mal. Pues lo pienso muy mal. ¿Me ve mal? Muy mal. ¿Y por qué lo ve tan mal? Pues no lo sé. Ah, lo ve mal porque sí. Porque sí. ¿Está a favor o en contra de lo que hizo Argentina respecto de YPF? Eres argentino. Sí, sí, por eso le pregunto, pero... Es una vergüenza. ¿Usted le tiene confianza a Repsol? ¿Es una empresa que a usted le parece importante para España? Sí, sí. ¿Le tiene mucha fe? Claro. Yo le tengo por ofrecerle esto entonces, mire. Tengo, por un lado, una acción de Repsol y el mismo precio, pero en euros. Que la acción de Repsol está a 20 euros. ¿Qué agarrás vos? Los 20 euros, por supuesto. Los 20 euros, ¿no? ¿Escogería los 20 euros? ¿20 euros? Perfecto. Pues ahora mismo a los 20 euros. Tome, agarre, agarre. ¿Vio? ¿Entonces no es la que no lo tenías? Ahora mismo sí. Ah, claro. Recién me dijo que tenía confianza en Repsol, que era importante para el país, que esto que el otro. ¿Le quiero dar una acción y me la cambia por los 20 euros? No, ahora mismo sí. Estamos en el Congreso Español. Allá al fondo están todos los periodistas a quienes han dejado de ingresar. Sin embargo, la gente de seguridad nos ha obligado, como medio argentino, a venir a este lado de la acera, a decir de enfrente. Así que vamos a intentar hacer algo desde aquí, aunque es muy difícil. Fíjense ustedes. A mi derecha, un policía de civil y un policía de uniforme. A mi izquierda, otro policía. Enfrente, dos policías de civil. Y ahí enfrente, otros dos policías más. Todos, únicamente por nosotros, porque somos el único medio que está aquí. ¿Qué piensa de la decisión del gobierno argentino de la expropiación del 51% de las acciones de Repsol? Yo creo que es una maniobra de distracción para que no os ocupéis de las cosas importantes que tenéis encima. ¿Distraer en qué sentido? Bueno, es lo que suelen hacer los malos políticos cuando no quieren afrontar las consecuencias de su mal gobierno. Bueno, buscar un enemigo fuera y distraer la atención sobre lo mal que lo están haciendo. ¿Puede ser aplicable también para el gobierno de Rajoy? Puede ser aplicable para todo mal político, sea de la nacionalidad que sea. Tengo un artículo para leerle desde la Constitución. Artículo 128. Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. ¿Qué piensa de este artículo? Pienso que tienes que leer también todo lo que tenga que ver con la seguridad jurídica internacional y con respetar los convenios y los acuerdos que hay con otros países. Y pienso que tienes que pensar en las consecuencias que puede tener para un país el que los inversores extranjeros se alejen. Hay que pensar en todo eso también. ¿Y la consecuencia de perder el petróleo? ¿Diputado? No le gustó mucho al diputado del artículo 128, que es la Constitución española, por cierto, en el cual prevé que puede expropiarse si aquello que se expropia tiene un interés público, como es en la Argentina el caso de los cero carburos. ¿Para usted es un ataque de la Argentina a España? Es una empresa, pero no obstante sigue siendo una empresa española. España tiene que defender los intereses españoles. Le doy un dato para que lo pensemos juntos. Entre 1998 y 2011, Repsol tuvo una utilidad neta de alrededor de 16.400 millones de dólares. ¿Sabe cuánto giró en dividendos a sus accionistas? No, no, no. Yo le digo, 13.200 millones de dólares. ¿Cuánto queda para invertir? Sí, yo no conozco en detalle el proceso, ni siquiera es Argentina, a lo largo de todos los años que usted dice, intervino para reclamar eso, o si negocio o algo, todo eso lo ignoro. Pero diputado, entonces, si lo ignora, ¿para qué se pone a defender tan firmemente a Repsol? No, no, yo no estoy defendiendo a Repsol. Sigue siendo una empresa española, España tiene que defender los intereses españoles. ¿Usted me quiere colocar esa posición? No, me pareció. No, claro, le ha parecido exagerado. Ah, me he equivocado. Sí, yo creo que... Le pido disculpas. Es gracioso, yo no estoy diciendo a Repsol. Yo no sé cómo quiere ya que le diga más, salvo que me ponga en plan argentino, ¿no? ¿A favor o en contra? Yo, hostia, en contra. Yo creo que es una decisión imprudente a largo plazo. ¿Quiero mostrarle una declaración? Puede ser. Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se puede poner en manos de una empresa rusa, porque eso nos convertiría en un país de quinta división y, por tanto, no lo vamos a aceptar. Esto lo dijo Rajoy en el año 2008. ¿Qué piensa de esto que dijo Rajoy? Pues que son dos cosas distintas, ¿no? Si me permite el matiz. Una cosa es la expropiación y otra cosa es en un debate parlamentario, porque creo que la expropiación no se llevó al Parlamento. Fue por decreto ley de la Presidencia de la República, me parece. ¿En dónde? En Argentina. ¿No? Si no es así, pues me rectifico. Ah, sí, sí. Pero rectifíquese porque es un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación que tiene que ser votado por una mayoría especial de las dos terceras partes, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Pues si es así, me reconforta un poco. Ah. Porque la verdad es que mi opinión era, como le decía, y es en cuanto a la expropiación absolutamente adversa. Claro. Pero la que tiene este dato quizás... No, es que son cosas distintas, ¿verdad? Usted, las declaraciones del señor Rajoy, pues se refería a un marco empírico y teórico, pero no en base a un proyecto de ley ni mucho menos a una ejecución. La idea de fondo que planteaba aquí el presidente Rajoy, que en ese momento no era presidente y que decía que un país debe tener control de sus recursos naturales y si no lo hace se vuelve un país de quinta. Con esa idea, ¿usted coincide? Yo, mire, es que saca de contexto la frase, de verdad, créame, porque yo... ¿Pero cómo le voy a sacar de contexto si se la mostré exactamente lo que dijo él? Pero la pregunta es una pregunta, si usted me permite, inducida, y es una pregunta en donde me hace un juicio de valor previo si yo estoy a favor en contra de lo que dice el presidente Rajoy. Para cerrar, le digo lo siguiente. ¿Puede ser que, de acuerdo al momento en que más nos convenga, tomamos una declaración si nos beneficia y si no nos beneficia, decimos lo contrario? No, no, no. Mire, la política tiene estas cosas. Una cosa se vende desde el gobierno y otra cosa es cuando se está en la oposición. Y usted me comprenderá perfectamente. ¿Cuál es la opinión que tenés respecto a lo que ha pasado en Argentina con la expropiación por parte del gobierno a Repsol? Estamos a favor de esa expropiación siempre y cuando esos beneficios reviertan en el bien común. Entonces, que no pasen de unas élites a otras, pero todo lo que sea por el bien común, estamos de acuerdo, claro. El gobierno español ha declarado que esto ha sido un ataque al pueblo español. ¿Vos considerás que ha sido un ataque de parte del gobierno argentino al pueblo español? No, Repsol perteneció a España hace mucho tiempo, pero ya hace mucho que no pertenece a España, ni tiene nada que ver con España. El accionariado no es España, sino que son otras empresas privadas. Entonces, es una empresa que se pertenece a sí misma, no pertenece a ningún país. Estamos en la calada de Nárez porque hasta aquí llega el presidente español, Mariano Rajoy, quien no habla con los medios españoles y mucho menos con los medios internacionales. Pero, sin embargo, nosotros tenemos una pregunta para hacerle y la vamos a hacer. Presidente, Rajoy, presidente, para la Argentina, ¿le parece que un país tiene derecho a tener recursos naturales? Presidente, presidente. ¿Le hemos hecho la pregunta? ¿También, señor? Aquí y aquí. Aquí, aquí. Como periodista, no me quisieron conceder la nota, pero por suerte Repsol es una empresa que está en bolsa. Entonces, ¿qué hice? Compré dos acciones, así que a partir de ahora soy dueño de Repsol y como tal voy a ingresar a su casa matriz, aquí en Madrid, a pedir explicaciones de lo que hemos hecho en Argentina. Bueno, vamos a ingresar. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? He venido en mi carácter de accionista de Repsol YPF. Mi nombre es Diego Iglesias. Quería hablar con alguna responsable de la empresa, ¿puede ser? Necesitamos tener algunas explicaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vengo como accionista de la empresa, fíjese. Aquí tiene mi comprobante, aquí tiene también mi título de valores. Ah, ¿nos podemos sentar aquí? ¿Esta es la sala VIP para los accionistas? No, pero soy accionista de la empresa. Sí, al cierto momento. Pero necesito que alguien me venga a dar explicaciones. Sí, ahora mismo. Si la participación española en Repsol es minoritaria, ¿cómo se explica una defensa tan brutal por parte del gobierno español hacia Repsol? Este gobierno ha aprovechado la situación en un momento que está haciendo brutales recortes. Creo que es una maniobra de distracción para que no os ocupéis de las cosas importantes que tenéis encima. En lo que se refiere a recortes de derechos sociales, derechos incluso de libertades públicas. Por ejemplo, algo que se ha llenado la boca de la falta de seguridad jurídica que supone esto. Pienso que tienes que leer también todo lo que tenga que ver con la seguridad jurídica internacional y con respetar los convenios y los acuerdos que hay con otros países. Primero hay que recordar que la Constitución española permite aquí también expropiar. El tema de Repsol le ha servido de cobertura. Esos días, de pronto, el tema número uno era Repsol y los otros temas, mientras estaban anunciando medidas brutales, había quedado relegado a segundo plano. Era gracioso, por ejemplo, que en Telecinco el informativo donde se informaba sobre Repsol lo patrocinaba Repsol. Entonces, claro, ¿uno qué puede esperar? Caballero, ¿nos va a venir a atender a alguien? Como periodista ya pedí nota, no me dieron. La verdad es que nuestros directivos ahora mismo no están consiguiendo ninguna entrevista. Las respuestas de la compañía ya las ofreció nuestro presidente en la de prensa. No la veo como accionista. Fíjese acá, compré las dos acciones de Repsol. O sea que puedo venir a exigir también, ¿o no? ¿Sos propiedad privada? Sí, sí. De hecho, soy parte de la propiedad privada porque soy accionista. Así que, bueno, creo que están llamando al resto de los accionistas para que nos juntemos y veamos cómo seguimos adelante con el tema de Repsol. ¿Qué vamos a hacer? Nadie me viene a dar una explicación. Si bajan ustedes ahí, ahora vienen a dar la explicación. A la vía pública. Si vamos a la vía pública nos van a dar una explicación. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí. De verdad. Sí, sí. Es un cachondo, ¿eh? Te lo estás currando que te cagas. No. Me tentó, me tentó. Me mira así y me tienta. ¿Qué quiere que haga? Este, soy accionista, estoy peleando por lo mío, pero también tengo mi sentido del humor. ¿Accionista de Repsol? No, no. Tengo el placer de trabajar aquí, pero de momento no soy accionista, lo siento. Yo le cuento, soy argentino. Compré dos acciones de Repsol, confío en la compañía, bueno, es importante. ¿Cómo seguimos con esto? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que de momento tienes que esperar un poquito, ¿no? Está todo tan revuelto, ellos mismos ahora tienen que resituarse y buscarse lo que van a hacer. Porque claro, es muy reciente. Si tú eres accionista, vas a tener acceso a la Junta General, es al final de mayo. Y allí nos vemos. Le agradezco. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho en Argentina? Porque yo estoy como accionista, estoy muy preocupado, porque fíjese lo que hemos hecho durante todos estos años y ahora nos sacan, nos expropian. ¿Esto cómo va a seguir? Bueno, está todo bien, cojones. En Argentina va todo bien. Hay más empresas. ¿Pero está todo bien entonces? ¿Y acá? ¿Pero con Repsol qué vamos a hacer? Porque... Con Repsol le quitamos el YPF y está todo listo. ¿Antonio Brufau lo conoce? Hombre, claro. ¿Lo conoce, sí o no? Jefe. ¿Pero conoce Antonio Brufau y no conoce Diego Iglesias? Yo soy accionista también de la empresa. Pues es que no conozco a todos, hay muchos jefes. Quiero saber cómo seguimos, porque yo invertí en la empresa. Pues pagarnos, ¿no? Los ocho mil millones de euros que pide Brufau. Así nos afirma ricos. Es justamente por eso, ahí va. Claro. Mejor no lo podría haber dicho, ¿no? ¿De dónde sos? De Buenos Aires. ¿Hace cuánto estás acá? En Madrid hace tres años. ¿Proteste algún cambio en estos últimos días en el trato de los españoles hacia los argentinos? Sí, 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 sí. Sí, he tenido inconvenientes hasta que no me han querido sacar fotos o decirme que están enojados con la Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Al momento le pediste una foto a alguien en la calle y hablaste en argentino y te dijeron no? Sí, no, en Argentina no le sacamos fotos. Ah, directamente. Así que sos argentino, uh, no me quieren comprar, no me quieren hacer nada, ningún negocio, nada. ¿En serio? ¿Tonta mala onda? Mucha mala onda con los argentinos, mucha. Eh, viejo, pero ¿por qué esa mala onda? La verdad no lo sé. Yo digo eso de Uruguayo igual, ¿eh? Para evitarlo. ¿Usted es robo? Sí, directamente. ¿Está enojado con los argentinos? Eh, bien. Díganla ahora, sin ser ese. Sí, creo que sí. 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 Jorge, ¿cómo se explica que mucha gente que tiene acceso únicamente a esta temática a través de los medios de comunicación aquí en España, esté convencida que lo que ha hecho Argentina es un ataque a España? La política de propaganda que han hecho ha sido envolverse en la bandera española, muy típica de la derecha española. Es decir, los españoles nos están agrediendo. Y en ese sentido, esto de intentar confrontar a los dos pueblos es realmente propio de un gobierno que tiene, vamos, una irresponsabilidad muy grave, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Jorge. ¿De dónde? ¿De acá de Madrid? Sí. Bien. Jorge de Madrid, le propongo lo siguiente, entonces. Entonces, lo tenemos a Emilio de Olavarría, argentino, Jorge, que es aquí de Madrid. La idea es la siguiente, ¿no? Porque en definitiva, los pueblos tenemos que estar siempre hermanados, ¿no? Y sobre todo, pueblos que se quieren tanto como Argentina y España. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, sí. Lo que le propongo, entonces, ¿no le parece una reconciliación simbólica entre un ciudadano español y un ciudadano argentino? Una cosa es lo que hagan los gobiernos, otra cosa es lo que hagan la gente. ¿Voy a hacer un abrazo, confraternal? Ahí está. Para cada quien caiga el abrazo entre Argentina y España, lo hemos logrado, ¿eh? Venga. No es poco, ¿eh? No es poco. Salud, felicitaciones. Mayor gusto, accionista de Repsol, Diego Iglesias. ¿Usted es empleado o accionista? Yo soy las dos cosas. ¿Cómo seguimos con esto? Como colega, te lo pregunto, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que lo explicó bastante claro nuestro presidente y solo me remito a sus declaraciones. ¿A la de Brufau? A la de Brufau, sí. ¿A dónde estamos yendo? ¿Estamos yendo a comer todos juntos los accionistas? ¿Unos pinchos? Vamos a ver lo que nos da el sueldo, porque con estas cosas a lo mejor nos lo bajan. En eso sabe que tiene razón, porque la rentabilidad de Repsol en 10 años fue del 12%. ¿Y sabe cuánto le aumentaban los trabajadores en ese mismo lapso? 1,7%. Eso no puede ser. Eso tampoco puede ser. Sí, sí. Habría que pagar a mucha gente. Ahí está. Estamos de acuerdo. Bueno, gracias colega. Y nos retiramos de aquí, de Repsol. No hemos obtenido respuestas, pero así nos retiramos con un saludo a nuestros amigos. Caballeros, hasta luego. Ha sido un gusto. Y así nos vamos de Madrid.